Nadie como tú, ninguna otra mujer, me ha dado nunca tanto, tanto. Ninguna me ha querido tanto, nadie como tú, como tú, nadie. Qué difícil es ser feliz. Tener amor y amigos cuesta tanto, cuando se tienen los mimas tanto, que si después se alejan, te dejan sumido en el llanto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué otro lecho suspiras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué brazos me olvidas? Teñida de dolor, reñida con el amor, mi melancolía te extraña tanto. Te necesito tanto, que mi vida sin ti es un triste canto. Te necesito tanto, que mi vida sin ti es un feliz amor, mi amor. ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bajo qué techo te cubicas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué brazos me olvidas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?